Este es el primer adelanto del nuevo anime Gunfire Cooking in another world with my absurd skill. El proyecto está basado en el manga de 2020 y lo interesante aquí es que la serie es el primer isekai producido por el estudio MAPPA, por lo que automáticamente ya cuenta con el interés de muchos. La historia nos ubica con Tsuyoshi de 27 años, quien luego de ser transportado por accidente a otro mundo con otro grupo de personas y tras descubrir su única habilidad, la cual consiste en traer artículos de cocina modernos desde su propio mundo, Tsuyoshi es echado y abandonado a su suerte. Ahora deberá poner en práctica su nueva habilidad para ganarse un lugar en este nuevo mundo. Todo con un platillo a la vez. Estrena en enero de 2023.